Bueno mis amigos, mira aquí ya vemos el bellín de nuevo, me había enseñado la foto, el videíto que nos había terminado Ya lo terminamos ya menos, el amigo Miguel ya lo terminó Con su acerrincito, y ahora aquí venimos de nuevo para la casita de él para que nos hablar un poquito de los agitos que tiene él Preparado, mira ya veo ya que los tuzo por abajo Dímelo Miguel, bueno un placer Queremos que a ver si nos hablan un poquito de tus animales Aquí pues tratando de llevar a estos animales en cuyo Estoy aquí pregando con este pollito de 11 meses, a empezar a prepararlo Ya tiene dos trabajitos aquí, a ver como, en que condiciones y como la hace el día que se eche Para poder ver la línea que trae él, si vale la pena continuarla o pues si hay que eliminarla Y estamos en eso Bueno que bueno, que bueno, por lo menos se ve bien fuerte, se ve... No, él tiene muy buena salud, muy buena constitución, un buen peso, buena estatura Un gallo bien hecho Un gallo con muy buenos recursos Todo es que pues, uno hace del todo lo que puede hacer por él y el resto le toca a él cuando le toque pelear Así mismo es, así mismo es A enseñarnos más pollitos a ver, más pollitos de lo que tienes ahí a ver Para que la gente vea tus animales Y de la finca de Miguel No tenemos una gran gallería grande como otras personas pero Hacemos lo que podemos porque nos gustan estos los animales Lo mejor posible para aquí No, ese está bueno, está bonito ese Aquí tengo un gallito calabazo Ya lo hemos tirado, ya este se limpió uno en la temporada pasada Y en esta temporada pues esperamos a ver que vuelva a hacer el muchacho Ahora viene más adulto, mejores condiciones, mejor peso Ponlo ahí en la serrina hoy como se ve Con un poquito más de edad el muchacho, eh Mi gente, ahí me dicen ahí en los comentarios cómo ven el... Cómo ven el gallito Dos semanitas de cuido Tiene el muchacho, dos semanitas Estamos empezando a darle sus cariñitos Y ya veo que todos los pollitos que tienes ahí Te han pasado de once, doce meses Cómo te gusta más ti cuidar los gallos A mí me gusta echarle el gallo maduro Este maduro No me gusta jugar, sí No me gusta jugar el pollo joven Con estas plásticas el pollo joven no tiene mucha oportunidad Con un golpe fuerte de un venazo Muchos se entregan Son muy pocos los que continúan Los que continúan con golpes serios con estas plásticas El gallo se tiene que echar con edad Para que él pueda aguantar un poco más de golpe en la pelea Si lo echa muy joven Hay muchos galleros que les gusta esa parte Echarlo jovencito para mí No, eso está bien para uno Echarle el gallo maduro de año para arriba Para uno que está aprendiendo en esto Está empezando en esto Ya sabemos Para la gente que está empezando también Cosa que los viejos saben, ¿no? Nosotros no sabemos nada de eso Que somos locos y echamos el pollo como quiera Gano, pierda Y después nos arrepentimos A mí me gusta echarle el gallo maduro El gallo maduro tiene más oportunidad de aguantar más golpes Con estas plásticas aguanta más golpes Y tiene mucha más oportunidad de entablar, ganar Pero para perder tiene que matarlo Y bien matarlo Con esas plásticas Si no, no es fácil Pues está bien Está en otro animalito ahí, a ver Giro La pluma de aquí ¿Esa es la pluma tuya? Esta es la pluma de la línea de nosotros Los Giros No, por eso está grande Sí, este es 4'10 Un gallo chispeado Este chispeado De la raza de Los Giros Con un gallito Que nos emprestó un amigo de nosotros De Miami Se llama Este Mauri Me emprestó el padrote Y yo le cogí unos pollos Y este hijo del gallo Con las gallinas de nosotros Pues no se ha probado todavía Estamos en cuido con él Para ver que este ejemplar hace Cuando se eche Porque tiene muy buen pelear Buena estatura Y un gallo ventajoso Ya maduro Tiene 16 meses ¿Y no le tienes nombre puesto Ni nada o qué? No, este se llama Mayweather ¿Mayweather es el que le pusiste? Es bien complicado Para que el otro Le pueda tocar el rostro Coño Cuando tú Lo ves que termina la bota Lo saca Lo chequea Tiene la cara sanita No se deja tocar Ponlo ahí Para que los muchachos Lo vean ahí Mira muchachos Gallos chispeados aquí Son de la zona Para acá Nosotros para acá Por la Florida Echamos mucho eso Muchos gallos chispeados Tenemos nuestros criollitos Pero Muchos gallos chispeados Para que Buena salud Tienen esos animales Pues bueno Saca a nosotros Saca a nosotros Los muchachos Para que los vean Los muchachos Ya están viendo ya Estamos aquí En la casita de Miguel Como ya les enseñé En otro video Él tiene una finca Donde tiene otro Una pila de pollos Que ya lo vieron ya Pero aquí Los tiene ya Los maduros Para ir preparándolos Poco a poco Y aquellos Para el año que viene Ya empezarlos a A mover A correr ¿No ves? Porque le gusta Ya como vieron Como dijo Le gusta mover los pollos Del maduro Este estoy Que sigue empezándolo También Ya leí una estuzadita Para recortarlo Esta semana Porque para que Ustedes saben Como es el huedel Aquí es frío El huedel aquí Hay que saber Regar con él Para poder tener Estos animales En condiciones Porque si no los tiene Bien cubiertos Con el frío Se te rebajan mucho Se te debilitan Y se salen De condición física Porque el frío Los coge Y los mata Los seca demasiado Y el animal Cuando está en peso Hay que cuidarlo Y mantenerlo Hay que poner Esta calificación Dentro del rancho Para que ellos Se mantengan calientes En la noche Por la temperatura Cuando bajan a 30 Yo le pongo calificación Para que ellos Mantengan su temperatura A 70 grados Dentro del rancho Y no se me enfermen Para que puedan Cuando el día de la pelea Ellos me van a dar El mérito De todo el esfuerzo mío Sí, porque aquí también Echemos las peleas Normalmente En tiempo frío También Enero, febrero El esfuerzo tuyo Como gallero Va a valer mucho En el día De la pelea del animal Porque él te va a dar Buenos méritos Te va a enseñar Que lo que tú hiciste por él Él te lo va a apreciar Y va a ser Una buena pelea Si no lo matas rápido Va a ser muy buena pelea Esto es otro coño más De 16 meses Ahora para recortarlo Esta semana Si ustedes se han de cuenta Ya está casi cultivo Y no lo he recortado Miren como está Ese animal colorado Así mismo es Y apenas Tiene dos semanitas Que lo estuse Y no lo he podido recortar Por el frío Pero ya la semana Que viene ahora Lo recorto Con el favor de Dios Y como vean Él es puertorriqueño Él no es cubano Sí, soy puertorriqueño De Begabaja Desde allá mismo en Puerto Rico Tú criabas gallo allá O viniste a criar aquí Desde Chamaquitos Siempre ha criado gallo En Puerto Rico Desde niño Siempre, siempre Ha estado regando En estos animales Me ha gustado mucho Soy el único De toda mi familia Que le gustan los gallos Ay Dios El único De toda mi familia A ninguno le gustan Todos me decían a mí Que yo estaba loco Bregando con animales Pero en estos muero Porque es que me gusta Me gusta Esto es una batalla Que es más pérdida Que lo que tú ganas Pero cuando te gusta No te importa No te importa Lo que tú pierdas En ellos El hobby De muchas personas Este es otro ejemplar Que se jugó La temporada Pasa también Y lo echamos Lo ganamos Se echó pollo De un año Ya este año Viene Con bastante edad Este nosotros Le decimos El nene Porque este Cuando chiquito Me volaba al hombro A comer Y se quedó Con ese nombre Porque mi nieto Le puso así Que ese era el nene El nene de la casa Y así se quedó El nene Así siempre se le ha dicho Vamos a ver Si esta temporada Por lo menos Hace su trabajo Y vira para atrás Así mismo Eso es lo que esperamos Si hace su trabajo Y vira para atrás Pues tiene derecho A volver a seguir Comiendo bueno Y seguir en su En su buena jaula Y seguir Con su vida normal Si quiere regresar Si no quiere regresar Pues sabe que lo que le toca Es la muerte Pues sí Pero bueno Esperemos que no Esperemos que el chabaco Regrese para atrás Y haga su trabajo Es lo importante De esto Por lo menos Están empezando Y están teniendo Buena salud Los animales Es muy importante Es que Estaban un poquito gordos Y ahora están empezando A trabajarlos Para bajarlos de peso Primero Que secarlos Llevarlos al peso Normal que en sí Tienen que estar ellos Para después entonces Empezar a darle Mejores condiciones físicas Y otras clases De trabajo más fuertes Ya En el callo del principio Tú no puedes empezar A trabajar muy fuerte Si está gordo Yo tengo una manía Que yo le empiezo suave Con cinco o seis minutitos Y de acuerdo ya Cuando él me domina Esos cinco o seis Con tres carreras o cuatro Ya ahí lo subo De diez a doce Y lo voy llevando Poquito a poquito Para no esforzarlo Cuando tú vienes a ver Este animal te prepara Te coge quince minutos Y te coge una chata Y te le doy una pasada Y ahí está Y la que aquí Ustedes saben que esto La Florida Y los Estados Unidos No es como Puerto Rico Aquí Tiene que tener mucho cuidado Uno en este deporte Y por eso aquí A veces uno tiene que A veces no jugar los gallos Sin estar bien 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 El por ciento de cuido Pero yo soy un maniático Yo no me quita nadie Yo tengo que echarlo Que tienen que estar en el cuido Ah sí mesmo Si no están en el cuido Como mandan No lo llevo Mejor lo dejo aquí en mi casa Y que se quede ahí Sí Así te ahorras el animal Y el dinerito también Porque El dinero no nos lo regalan Y para echarlo Bien echadito Tiene que estar bien preparado También el chamaco Pero este es el nene Este es un gallo El nene Mansito Bueno muchachos Ya hablarán ahí del nene En los comentarios Nos dicen ahí Y cómo se ve el nene Ahí en su postura No se preocupe Que en el próximo video Se los voy a enseñar Todito Lo que tengo aquí Recortado completo Por encima Y por debajo Así para que vean Para que ustedes vean La diferencia De cómo se van a ver Estos animales Estos animales Sí Miguel lo mete Buen trabajo En el tussado Como vieron Algunos que estaban Tussado por abajo Bien tussado Y cuando le meten Por el de arriba Se ven Bien hermosos Los rayos Cuando los terminan Este es otro Que se dan de cuenta Es bien parecido al nene Porque ese es su hermano Parecen gemelos Sí Este es de la otra cama El nene es de la Una temporada mayor que él Este es de la segunda cama Este es para prepararlo Ahora para esta temporada Pues ya estos son líneas probadas Y estamos Vamos ahora A llevar este ejemplar Al cuyo A ver qué hace también Si saca la cara Con nosotros El día de su pelea A ver qué hace Este muchacho A ver Qué él Hace por él Y por nosotros Pero muy buen Peleal tiene Muy buena salud Y tiene muy buena estatura Un gallo bien hecho Sí Buenos muslos Que tiene Menos la hilo Sí Un gallo bien hecho Ahora Ya esta semana Yo los cojo a toditos Los que me quedan De recortar Los recortos Y ya la semana Que viene Los el lomo por encima Y sacaremos Otros videitos Para que ustedes Los vean Arreglados Bien en la barbería Las barberías Miguel Esta es la barbería Miguel Ahora como ven Como él tiene El ballencito aquí Todo tapadito Pero como le dijo El frío Que ayer mismo Ya empezó Y hubo bastante Bastante frío Tiene sus jerecitos Ahí abajo Y sus gallitos Ya como ven Ahí no No entra nada De aire Y nada de frío Por la noche Y este Que se llama Un secreto Esto es un gallo Cenizo Que me regalaron Este gallo Me lo regalaron A mí Un gallo Peleado Tres veces No en mis manos Sino en las manos Del que era dueño Me lo regaló La temporada pasada Estaba feo De pluma Lo dejé en pluma Y esta temporada Ahora lo voy a amarrar Otra vez Un gallo Que ha pelleado Tres veces En la liga fuerte Aquí en Miami Vamos a ver Que sucede El día que se eche Vamos a ver Que hace él Ahora Cuando se vuelva A echar por cuarta vez Cuando esté Encuido Por lo de la casa Estaba bien Porque estaba bien Cuidadito Tiene salud Y ahorita Se va a poner mucho mejor Miren muchachos Ese animal Cenizo Coliblanco Y humilde Que es lo importante En estos animales Cuando tú andas Con gallos Manso Humilde Es mejor Para tú caminar Con ellos Porque Yo no me gusta Mucho amarrar El gallo picón El gallo picón Por mayoría Se maltrata Porque al cogerlo Tiene que estropearlo Cuando lo estás trabajando Por mayoría Se estropea un poco Son muy pocos Los galleros En este deporte Que les gusta El gallo Bien picón Para amarrarlo Son muy pocos Los que les gusta Esa clase de gallo A todo gallero Le gusta el gallo Que sea un gallo No un perro Un gallo de pelea No un perro de pelea Que sea perro Pero con la espuela Cuando tú lo eches Con el otro Pero no contigo Contigo que sea humilde Un gallo así humilde Tú lo preparas a gusto Y lo tratas Como él se merece Como un príncipe Para que el día Que vaya a la pelea Pues Él demuestra lo mejor de él Pues así mismo es Ahí los dejo Mi hermano Y espero que le hayan gustado Mis animalitos Bueno muchachos Aquí lo vamos a cortar Ya como vieron ya Miguel y sus animalitos Vamos a ver El otro videíto más Cuando los termines Tu sal por abajo Y por arriba Y le enseñamos ya Otro videíto nuevo Muchas gracias Por ver el video Que les guste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!